Y para la próxima semana distintas organizaciones tanto de Conato como de Conusi convocan a esta marcha por el alto costo del combustible y también lo han manifestado por el precio de los medicamentos de igual forma de la canasta básica familiar son uno de los tantos temas que están afectando a la población. Pero sin duda hay mucha expectativa ya que no este sino el próximo viernes cuando el presidente Laurentino Cortizo pues haya dado a conocer un informe un discurso a la nación pues también se espera otro incremento al precio del combustible el cual se establece en nuestro país cada 15 días. En la asamblea hubo un proyecto de ley aprobado presentado por la diputada Zulay Rodríguez no obstante el mandatario pues decidió vetarlo. Bueno con ella conversamos a esta hora de la tarde diputada Zulay Rodríguez bienvenida a la edición estelar de Next Noticias todo este tema con el combustible el panameño ya no aguanta más se organizan marchas protestas por todas partes continúa ese incremento pero no hay ningún pronunciamiento ninguna respuesta o estrategia por parte del ejecutivo la escuchamos muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la participación en tu programa bueno mira qué tristeza que el presidente de la república haya vetado el proyecto 808 que congelaba el precio del combustible y creaba un fideicomiso para que se pudieran dar las partidas correspondientes y que el combustible se le rebajara el precio a todo el país a los cuatro millones de panameños como ha pasado en otros países. Miren el señor presidente de los Estados Unidos acaba de señalar que van a congelar el combustible para toda la nación de los Estados Unidos estamos hablando de cuántos más de 100 200 300 millones de habitantes pero si en otros países lo están haciendo Uruguay Chile Salvador México y ahora incluso Estados Unidos y varios países europeos porque en Panamá no se han queridos porque en Panamá no se han querido hacer vemos que ahora recientemente aprueban nuevamente una modificación a la ley de incentivos turísticos para seguir ayudando y paliando y dándole dinero a cuatro empresas o agencias inmobiliarias de más de 1.700 millones de dólares. Vimos cómo en plena pandemia dieron 2.000 millones de dólares para los bancos y financieras. Vimos que se sacó del fondo de ahorro de Panamá 85 millones de dólares para dárselo un fondo de vivienda y ayudar nuevamente a cuatro empresarios que tienen hoteles y que lo que están haciendo es que con nuestros impuestos le paguemos a ellos las inversiones que están haciendo. Pero mientras el país lo necesita el presidente beta el 8 08 esto acarriado que se manifestarán hace como tres semanas en Chiriquí en la frontera los transportistas de carga quienes dijeron ya no aguantamos más y que hicieron le tiraron al senafrón les tiraron gas pimienta les dispararon con balas de plástico los metieron los detuvieron y esto es la represión que está teniendo el pueblo panameño por el simple hecho de de pedir que congelen los precios del combustible para todos los cuatro millones como han hecho otros países todos sabemos que esa resolución 135 donde le dan 100 millones a la autoridad de tránsito eso es un negociado un negociado que tiene el tránsito un negociado donde el tránsito ha sido tan cuestionado y le va a decir a ti si a este transporte selectivo le doy al transporte esto del colectivo no les doy y al final todo queda en personas allegadas afiliadas y familiares pero un proyecto que es bueno que debería ayudar a todos no lo quiere aprobar el presidente tenemos entendido que ya lo vetó que tiene que ir a la asamblea nosotros estamos esperando que el presidente no vete que eche eso para atrás y que realmente ya el combustible lo tiene que congelar porque se lo está exigiendo la población todos sabemos que cada vez que aumenta el combustible aumenta la comida aumenta la energía eléctrica aumenta los fletes aumenta los costos de los medicamentos y ahora los bancos y financieras señalan que debido al alto costo del combustible ahora tras que ya estamos asfixiados con estos intereses usureros ahora también los quieren subir cuando también en la asamblea está el proyecto 420 para bajar estos intereses usureros que ya merita también que se discutan y no se ha hecho en la actualidad entonces la solución está con él en el precio del combustible hay renta sustitutiva si hay renta sustitutiva porque está el fondo de ahorro de panamá que establece que cuando hay crisis económica o desaceleración económica se pueden utilizar estos fondos lo que pasa es que no lo quieren utilizar porque saben como se dio también a través del proyecto 808 que hay el dinero no se lo pueden robar entonces mucho más fácil dárselo al tránsito hacer los negociados inflar los precios con informe alterados y editados y dárselo a quien los da la gana porque el precio del combustible estamos viendo que cada semana cada viernes sube y ya la población no aguanta más entonces que ha decidido ya las organizaciones y los gremios salir a la calle porque no saben ya en qué palabras decirle al gobierno nacional que haga lo correcto como lo han hecho todos los demás países a nivel mundial por supuesto y un pueblo panameño diputada que ya no sabe qué hacer usted lo ha mencionado con el tema de los bancos que prácticamente andan de cacería o sea si es necesario quitarle la casa a alguien por algún tipo de morosidad pues hay informes en redes sociales de que efectivamente lo están haciendo eso por un lado de tantos temas que pues usted ha mencionado y que incluso tiene proyectos de ley en la asamblea por otro este costo del combustible costo de medicina costo de alimentos pero usted ha mencionado también los miles de millones que se están entregando a estos empresarios específicos un poco más de eso cuéntenos un poco más de eso bueno la mayoría de estos empresarios sabemos que son donantes de campaña el señor ministro de turismo Iván Esquilce tiene una citación pendiente en la asamblea nacional para que rinda cuenta sobre esta ley de incentivos turísticos él no ha querido rendir cuentas él trata de tirar cortinas de humo yo tengo un proyecto de ley que está en la comisión de comercio que está donde estoy solicitando que esta ley de incentivos turísticos aquí no hay que reformar ni modificar nada porque al final nosotros le estamos regalando dinero billones de dólares que son de nuestros impuestos y lo que hay que hacer es derogar esa nefasta ley eso es lo que hay que hacer pero bueno lastimosamente no lo quieren hacer los proyectos que vemos que son sociales que ayudan al pueblo parameño que no son proyectos improvisados no son proyectos que ya se han aplicado estas políticas en otros países que funcionan no lo quieren aplicar y cuando lo pasamos por insistencia en primero segundo y tercer debate en la asamblea legislativa entonces vemos que el presidente de la república lo que hace es vetar esto recientemente pues todos nos hemos condolido con la enfermedad que señala el presidente de la república pero imagínate tiene una enfermedad y al mismo tiempo está sancionando el proyecto 789 donde le dan 1700 millones de dólares a cuatro empresas inmobiliarias para construir sus hoteles con dinero de nosotros en vez de utilizar ese dinero para congelar los precios del combustible y destacar y destacar diputada que por ejemplo algunos de estos empresarios que ahora reciben estos más de 1700 millones de dólares muchas veces salen cuestionando que hay muchos subsidios en el país hay que eliminar algunos de la población como va eso bueno imagínate que esta ley de incentivos turístico tú das este dinero a través de la bolsa de valores que representa la bolsa de valores a panamá que le está dando más bien es una institución que no nos representa ingresos representa muchos subsidios que ellos critican cuando se le dan al pueblo panameño pero cuando son subsidios para ellos que están no estamos hablando de cinco centavos ni diez centavos ni estamos hablando de miseria ellos lo cuestionan duramente y nosotros sabemos quiénes son esos empresarios también ellos señalan y los he visto que tienen varios de estas redes sociales prepago que dicen que congelar el precio del combustible es una medida populista eso no es cierto ellos han señalado que va a afectar el subsidio del gas eso no es cierto yo voy a citar lo que estableció el economista felipe argote aquí estoy citando cifras en el año pasado se recogieron doscientos ochenta millones de dólares setenta y cinco millones fueron para el tanquecito de gas y dónde está entonces los doscientos cinco millones de dólares que sobraron con la recolección del uso del impuesto del combustible que se hizo porque no lo utilizan ahora para poder congelar estos precios hay dinero si hay dinero hay billones de dólares si hay billones de dólares pero lo que quieren es que estos billones de dólares le queden a cuatro o cinco personas de su confianza que yo no sé después cómo se lo van a repartir pero para el pueblo panameño que ahora lo necesita porque hay crisis económica porque hay crisis económica porque hay una desaceleración porque en estos momentos la gente hay un millón doscientos mil personas desempleadas con contratos suspendidos y aparte de eso en una economía informal entonces el dinero que hay en este momento y que se está manejando que pueden utilizar como fuente o renta sustitutiva el fondo de ahorro de panamá no lo quieren utilizar entonces a quienes se lo dan a estos cuatro bellacos como yo siempre digo sinvergüenzas oportunistas sanguijuelas que se llevan esos millones de dólares no dan cuenta de nada y no lo utilizan en lo que deben utilizarse que es en el congelamiento del combustible para todos los panameños como ya han hecho en todos los demás países efectivamente y usted también ha mencionado ese pronunciamiento del presidente Biden el día de hoy sobre el tema de combustible finalmente en un viaje reciente usted saber si a Biden lo van a llamar ahora comunista populista porque cada vez que quieren descalificar algo que uno propone que es bueno para el pueblo entonces vienen los descalificativos pertinentes entonces ahora van a decir que el presidente de los Estados Unidos es populista o es comunista yo no creo él está congelando el precio de los combustibles por tres meses mi pregunta es porque no lo hacen también en Panamá si el dinero está pero no hay voluntad política porque ese dinero que está si lo hacen a través de un fideicomiso tal como establece el proyecto 808 no se lo pueden robar y eso por eso es que han vetado o quieren vetar el proyecto de ley 808 diputada finalmente y brevemente en un viaje reciente usted ha expuesto también una comparación en cuanto al tema de medicamentos cuánto vale en otros países cuánto vale en Panamá muchos panameños atraviesan por toda esa situación y no es centavos son muchos dólares la gran diferencia su tema con medicamentos en la asamblea nacional de diputados que ocurrió con eso se va a volver a insistir también en esta en este periodo que inicia el próximo primero de julio que ha ocurrido con eso bueno hay una subcomisión que tenía el diputado Daniel Ramos Daniel Ramos el presidente de la comisión de salud hizo una subcomisión para que lo manejara el diputado Mariano de Colón y no sé por qué no lo han terminado de discutir esperemos que una vez que ya estén conformadas las comisiones en julio de este año ya saquen esos proyectos para que de una vez por todas se rebaje el precio de los medicamentos si se puede hacer se puede hacer reformando la ley 51 de la caja del seguro social lo que es el departamento de compras porque no permiten intermediarios no permiten compra directa las apelaciones duran años en la corte suprema de justicia la fianza por mala fe son tonterías y lógico si tú solucionas el desabastecimiento de la caja del seguro social estaría solucionando el 80 90 por ciento también hay en este momento varios señalamientos para reformar la dirección de farmacia y droga que nosotros sabemos que es el punto donde ellos se da toda la burocracia para que no haya registros universales que puedan traer medicamentos baratos de afuera que tengan ya el ok o el visto buena el visto bueno de la federal el drug administration y son cosas que nada más requieren voluntad que se tienen que cambiar la normativa pero como siempre digo los intereses y poderes económicos claro por eso que el pueblo parameño tiene que elegir bien realmente quienes son los gobernantes que lo van a ayudar que van por ellos que van por el pueblo que fueron elegidos por el pueblo y no para representar a los bancos a la financiera a las transnacionales a las hidroeléctricas a la minería a todos estos que nosotros sabemos que representan los poderes y intereses económicos que siempre son manejados por las 10 familias que en todos todos los gobiernos les va bien así es por eso sean inteligentes a la hora de que vayan a votar y elegir bien a las personas que ustedes están poniendo en ese puesto de elección popular para que realmente los representen a ustedes así es diputada solay rodríguez muchas gracias por la entrevista pase buenas noches buenas noches a todos muchísimas gracias detalles en cuanto al costo del combustible costo de los medicamentos destacar que en ese tema de medicamentos también antes de concluir sesiones el presidente o quien dirigía esta subcomisión en su momento también alertó denunció supuestas presiones o amenazas de grandes grupos para impedir que un tema como este se discutiera en la asamblea así que estaremos muy pendientes que ocurrirá a partir del próximo 1 de julio gracias